La Policía de Control de Drogas desarticuló una organización dedicada al narcomenudeo en San Miguel de Desamparados. Esta y otras informaciones destacan en nuestros cortos de seguridad. San Miguel de Desamparados. Agentes de la PSD desarticulan organización dedicada al narcomenudeo express. Agentes de la Policía de Control de Drogas del Ministerio de Seguridad Pública desarticularon una organización dedicada al narcomenudeo que operaba en San Miguel de Desamparados. Los seis sospechosos de dedicarse a la venta y distribución express de drogas en esa comunidad tenía antecedentes judiciales por diversos delitos, entre ellos tenencia y consumo de drogas. Este trabajo fue realizado gracias a las denuncias de los ciudadanos a la línea confidencial y gratuita 1176. Horquetas de Sarapiquí. Fuerza Pública detuvo esta mañana a sospechoso de intento de femicidio. La rápida movilización de la Fuerza Pública impidió la mañana de hoy que el sospechoso de herir con arma blanca a su excompañera lograra escapar. Los hechos ocurrieron en horquetas de Sarapiquí, Heredia. La Cruz Roja trasladó a la mujer herida hasta la clínica local y el sospechoso quedó a las órdenes del Ministerio Público. Los Chiles, Frontera Norte. Fuerza Pública detiene sospechosos de darle muerte a un hombre y recupera arma de fuego. La rápida respuesta brindada por oficiales de la Fuerza Pública ante un homicidio ocurrido el miércoles en Los Chiles. Frontera Norte hizo posible la captura de dos sospechosos cuando huían a bordo de una motocicleta, además de la recuperación del arma presuntamente utilizada para cometer el homicidio. Los sospechosos fueron identificados como de apellidos Trigueros, de 21 años, y González, de 29 años, quienes quedaron a las órdenes de la Fiscalía. Con la llegada del fin de año, los cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública redoblan esfuerzos para combatir todo tipo de delitos fronterizos, entre estos el contrabando de licores, pólvora y otras mercancías, que además de violentar a la legislación tributaria, constituyen un riesgo para la salud y la seguridad del país. En lo que va del año, la Fuerza Pública ha decomisado 564.541 unidades de diversos tipos de bebidas alcohólicas.